Siete días cumple la situación de rehenes en el internado judicial de Varinas, en el cual exigen mejoras carcelares y beneficios judiciales. Según la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, ya se iniciaron las conversaciones con los privados de libertad que mantienen a 11 personas en su poder, luego de haber rechazado la mediación de la jefa nacional de prisiones enviada por la ministra Iris Varela. Ya nosotros instalamos una mesa hace tres días, los internos quedaron muy satisfechos con la mesa, los acuerdos están en papel, se avanzó, se cedió en todos los puntos, pero ellos quisieron, pues, como último paso, un diálogo más cercano con la nueva ministra. Ramírez también aseguró que ya se han tomado todas las medidas de seguridad para garantizar la integridad de los docentes, funcionarios y pastores evangélicos de quienes forman parte de los rehenes en este recinto penal.